Muy buenos días a todos. Good morning, everybody. Muchas gracias por su presencia. Comienza este acto en homenaje a los 50 años de la Declaración Conciliar Nostra Etate. En primer lugar, tiene la palabra, en su condición de coorganizador de este acto, el embajador de Israel en España, señor don David Kutner. Embajador. Queridos amigos todos, es para nosotros un placer organizar junto con la Universidad Francisco de Vitoria esta jornada que conmemora uno de los grandes hitos en la historia de las relaciones judeocristianas. El pasado 28 de octubre de 2015 se cumplió el cincuentenario de la Declaración Nostra Etate que abrió las puertas a un cambio en las relaciones entre la Iglesia Católica y el pueblo judío y también entre la Santa Sede y eventualmente el Estado de Israel. El papado de Juan XXIII, el Bono, y el Concilio Vaticano II marcan un antes y un después en la actitud de la Iglesia Católica hacia los judíos y el judaísmo. Este acto conmemorativo es una buena ocasión para la reflexión y la evaluación de los logros y progresos en el acercamiento entre judíos y católicos, sin dejar de lado el largo camino que aún nos queda por recorrer juntos para superar los prejuicios y los momentos trágicos de nuestra historia común. Eventos trágicos que también tuvieron sus manifestaciones concretas en esta tierra de España, en Sfarad. En su mensaje con motivo del 40 aniversario de la Declaración Nostra Etate, el Papa Benedicto XVI dijo Al poner los cimientos de una renovada relación entre el pueblo judío y la Iglesia la Nostra Etate subrayó la necesidad de superar los prejuicios, las incomprensiones, las indiferencias y el lenguaje de desprecio y hostilidad del pasado. Durante su visita a Jerusalén en 2009, Benedicto XVI, en su reunión con los grandes rabinos de Israel en Jerusalén, se expresó así, reafirmando la plena vigencia de Nostra Etate. Iglesia Católica está irrevocablemente comprometida en el camino escogido durante el Concilio Vaticano II, con vistas a una auténtica y duradera reconciliación entre cristianos y judíos. El camino abierto por la declaración no hubiera tenido un impacto tan grande si no hubiera sido rellenado de contenido real por personalidades y líderes espirituales y religiosos de ambos lados, dedicados al acercamiento y al reconocimiento entre judíos y cristianos. Ellos contribuyeron no sólo a profundizar el diálogo teológico, sino también a establecer vías de colaboración diaria y contactos fluidos a nivel religioso, político, jurídico, cultural, entre el Vaticano e Israel. Estos esfuerzos culminaron con la firma del convenio entre la Santa Sede y el Estado de Israel en diciembre de 1993, en la cual la Iglesia reconoce el derecho de los judíos a tener un Estado soberano en su tierra histórica. Por su parte, Israel reconoce al Vaticano. Allí empezó el largo proceso de normalización que ha llevado al establecimiento de relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y el Estado de Israel en 1994. Cinco años después, en marzo del 98, la Iglesia Católica ha formulado la Declaración sobre el Holocausto bajo el título y en marzo del siglo II, nosotros recordamos una reflexión sobre la Shoah, de la cual quisiera citar una parte final. La Iglesia se acerca con profundo respeto y gran compasión a la experiencia del exterminio, la Shoah, padecida por el pueblo hebreo durante la Segunda Guerra Mundial. No se trata de simples palabras, sino de un compromiso que vincula. La humanidad no puede permitir que esto vuelva a suceder de nuevo. En este largo proceso, no podemos dejar de lado la visita del Papa Juan Pablo II a Israel en marzo del año 2000. Un viaje que envió un mensaje espiritual importante sobre la necesidad de paz y reconciliación entre los creyentes de las religiones monoteístas. A los ojos de los israelíes, esta visita no era sólo una visita a los lugares santos, sino también para conocer al pueblo judío en su propia patria. El gobierno de Israel está comprometido en el respeto de los derechos de la minoría cristiana y en garantizar la libertad de acceso y culto en los lugares sagrados, a veces bajo circunstancias complicadas. Israel, al final de cuentas, lamentablemente es el único país en el Oriente Próximo en el cual el número de cristianos crece. Estos gestos, declaraciones o actos, tendrán también su impacto en la lucha para erradicar uno de los fenómenos más trágicos de la historia europea, el antisemitismo, que sigue existiendo en todo el continente europeo. Este fenómeno pone en peligro, no solamente a los judíos, sino también a las instituciones democráticas y a los valores humanistas que Europa quiere difundir. Esto es lo que dice la declaración Nostra Etate sobre el tema. Deplora a los odios, persecuciones y manifestaciones de antisemitismo de que han sido objeto a los judíos de cualquier tiempo y por cualquier parte, cualquier persona. El Papa Benedicto XVI, al referirse a este párrafo en su visita a la Sinagoga de Colonia, en agosto del 2005, comenta, La Iglesia es consciente del deber que tiene de transmitir, tanto en la catequesis como en cada aspecto de su vida, esta doctrina a las nuevas generaciones que no han visto los terribles acontecimientos ocurridos antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Es una tarea especialmente importante porque, desafortunadamente, hoy resurgen nuevos signos de antisemitismo. Un tema al que también se refirió el Papa en su visita a Israel en mayo del 2009, cuando dijo, por desgracia, el antisemitismo sigue levantando su repugnante cabeza en muchas partes del mundo. Eso es totalmente inaceptable. Es preciso hacer todo lo posible para combatir al antisemitismo donde se encuentre y para promover el respeto y la estima hacia los miembros de todo pueblo, raza, lengua y nación en todo el mundo. Palabras del Papa Benedicto XVI. Cinco años después del viaje a Israel de Benedicto XVI, el actual pontífice, el Papa Francisco, visitó Israel en un viaje cargado de contenido religioso y también político. Entre las muchas declaraciones históricas de aquella visita, considero que una de ellas simboliza la nueva actitud del Vaticano hacia el Estado de Israel. Israel dijo, sea universalmente reconocido que el Estado de Israel tiene derecho a existir y a gozar de paz y seguridad dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. Mucho es el camino recorrido, muchos las declaraciones y documentos que testimonian un sincero acercamiento del Vaticano al pueblo judío. Aunque no han faltado, incluso en los últimos años, voces discordantes, como la del obispo negacionista Williamson, o la falta de voluntad de algunas conferencias episcopales para entablar un diálogo abierto con las comunidades judías, o para poder fin a cultos y celebraciones basadas en calumnias antijudías medievales. Pero para terminar, quiero agradecer a la Universidad Francisco de Vitoria por haber acogido y organizado en colaboración con nuestra Embajada este acto conmemorativo, cuyo elemento central va a ser la mesa redonda Los dones de Dios son irrevocables, en la que dialogarán el padre Florencio Sánchez y el rabino David Rosen. Les deseo a todos una jornada muy productiva y muchas gracias. 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 Gracias.